Mi larro, transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo en tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Que mueve hoy mi tierra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Hace un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucitame Maestro, necesito un milagro Me diga Dios Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados La sangre escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, necesito un milagro Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo en tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Me envuelve hoy mi tierra Me envuelve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Hace un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucitame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios Tú me llevas a crecer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamando a vivir Una historia de poder Te viene ¡Vamos a ver! Un milagro De una historia Me llamo muy bien En ese cielo Y la fuerza que hay en mi vida Me llamo yo mi cuerpo Mi amor ¡Vamos a vivir Y la fuerza que hay en mí Se muere hoy mi pie, y lloro por mi nombre, luna mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi día, y lloro en esta misma hora, y lloro hasta afuera, resucita mis sueños, resucita mis sueños, resucita mis sueños,